ok, ¿freno? ¿freno? ¿sí? ahí estamos en automático exacto si bien pegados a los conos aquí está tu frenada y de aquí empezamos a entrar bien ya salimos otra vez dale frenamos derecho hacia aquí el cono perfecto y aquí en este entramos está cerrado está cerrado salimos vamos todo mucho bien entramos y vamos dale 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 no 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 no